La Feria del Alfeñique en León no solo es una celebración muy arraigada entre la comunidad leonesa, sino que también representa un importante sustento económico para cientos de familias de artesanos que han heredado esta labor generación tras generación. Tal es el caso de Saraíza Mara López Silva, quien tiene 22 años asistiendo a esta feria de manera independiente, pero forma parte de la quinta generación de artesanos de Alfeñique en su familia, y comparte cuál ha sido la evolución e innovación que ha tenido dicho evento a lo largo de más de 30 años. Nos hemos tenido que adaptar a las necesidades y al gusto del público, porque antes eran las muñequitas que se enceraban la cara, eran carrozas grandes de azúcar. Ahora tenemos que estar innovando y buscando lo que al cliente y a los niños les llame más la atención. Como las gallinitas eran antes, bueno, todavía se siguen vendiendo, y los pastelitos, y las frutitas y eso, pero también les llama la atención que el Spider-Man, aunque no es mexicano, pero está hecho por mexicanos, está todo artesanalmente hecho, pero nos hemos estado adaptando a las necesidades del público y gustos. Lo hemos hecho más colorido, lo hemos hecho más fosforescente este año, les gustó más lo fosforescente, estamos adaptándonos a lo que el año pasado nos pidieron más, y ya lo tratamos de sacar este año, o lo que viene alguna película, o lo que sale en alguna serie, eso o algo, entonces nos estamos adaptando a ellos. Por otra parte, la también tesorera de la Feria del Alfeñique, enfatizó que en este año en particular, los artesanos han resentido bastante el incremento de precio en la materia prima, que fue casi del 100%, obligándolos a subir el costo de los alfeñiques, sin embargo, destacó que han optado por mantener precios accesibles para no afectar sus ventas. Ha impactado para nosotros bastante, o sea, no fue un aumento de un 5-10%, fue un aumento casi al 100% en toda la materia prima, en toda, nosotros tratamos de no subirles a lo mejor el 100%, pero sí, no es la misma ganancia ahorita. Tenemos que mantenerlo lo más que se pueda, para no inflarlo todo al 100% como se está manejando, porque sabemos cómo está la economía, aunque sea de a poquito, le ganamos mucho, pero si vendemos de a poquito y no le ganamos tanto realmente. Luis Medel, Noti 13